Sabiduría del cielo con el padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5 Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos faliseos le preguntaron ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los azardotes, comió él y les dio a sus compañeros y añadió el hijo del hombre es señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Nos presenta el evangelio de este día a Jesús que un día como hoy, sábado, día del descanso judío, estaba con sus discípulos atravesando un sembrado. Dicen que sus apóstoles tenían hambre y como no tenían que comer lo único que vieron para comer eran unas espigas que vieron en el sembrado y por eso las empezaron a arrancar para poder saciar su hambre. Pero dice el evangelio que los fariseos vieron muy mal esto, criticaron y rechazaron tal acto, no porque estuvieran arrancando las espigas sino porque era sábado y en el día de sábado no se podía hacer nada. Por tanto, para estos fariseos era preferible que los discípulos se murieran de hambre antes de que irrespetaran el sábado. Pero los fariseos no saben que los discípulos arrancan esas espigas no por querer irrespetar el sábado sino porque estaban hambrientos. Y es entonces cuando Jesús les enseña a los fariseos y por supuesto a nosotros que la ley está hecha para el servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Por tanto, el verdadero cumplimiento de la ley supone entender que la ley persigue un fin último y ese fin último que persigue la ley es la caridad, es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Por eso la ley está hecha para el hombre, para el bien del hombre, para la glorificación de Dios. Coloco algunos ejemplos. Un médico cirujano cristiano católico le toca hacer una operación urgente, pero urgente un domingo y esa operación de urgencia le va a impedir asistir presencialmente a la santa misa. Pues obviamente este médico cirujano así no participe presencialmente de la santa misa de domingo está glorificando a Dios al salvar la vida de esa persona que la necesita con urgencia. Lo mismo nosotros, los domingos los santificamos y los santificamos celebrando la fiesta del Señor, participando principalmente de la Divina Eucaristía. Perfecto, tú vas para el templo y camino al templo te encuentras con una emergencia, con un accidente, con una persona que está herida y necesita de tu ayuda. Y dices, ¿qué hago? ¿O me detengo a ayudar a esa persona que está herida? ¿Me detengo para llamar la policía o una ambulancia? Pero si me detengo pierdo la misa y a lo mejor después no tendré la oportunidad de ir. Pero si no me detengo, esta persona podría morir. ¿Qué hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ayudar cuanto antes a la persona herida o a las personas que me necesitan en ese momento, ofreciéndoles a Dios ese acto de caridad, aunque quizás no alcance a asistir a la santa misa de ese día. La misión en ese momento es auxiliar a quien me necesita. Y si después puedo asistir a la santa misa, maravilloso. Pero si no es posible, pues no hay que perder la paz. Hemos hecho lo correcto. Había que auxiliar al que no necesitaba. Es que hermanos, la máxima ley para un cristiano es el amor, es la caridad. Y no hay una ley mayor que esta. Evidente, esto no puede interpretarse como una excusa para relajarme y volverme laxo en el cumplimiento de mis deberes como cristiano. No, para nada. Pero es entender que el amor, que la caridad y que la misericordia debe primar por encima de todo. Bueno, ese es el reclamo que Jesús le hace a los fariseos, que por estar apegados a la ley, olvidan la compasión y la misericordia para con los demás. La ley es un instrumento para amar a Dios y al prójimo, porque la ley está hecha para el servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Que el Señor nos bendiga a todos y nos conceda la gracia de ser muy misericordiosos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.